Hasta el 15 de noviembre, celebramos la convivencia en la Fiesta Nacional de Colectividades. El tradicional encuentro de todos los rosarinos con lo mejor de la cultura, la gastronomía y las costumbres de más de 20 países. Todos los días, desde las 19 horas, en el Parque Nacional a la Bandera. Acercate a la Carpa de la Muni y conoce nuestros servicios de empleo, salud, movilidad y votá en el presupuesto participativo joven. También vas a poder hacerte el test de alcoholemia. Cuidémonos entre todos y hagamos de las colectividades una verdadera fiesta de convivencia en la ciudad. Invita Municipalidad de Rosario.